Eh, continuemos, continuemos. Así que ahora el fiel sacerdocio o el fiel sacerdote, igualmente con Cristos, con HaMashiach, el pontífice, corporealmente tenemos acceso a Dios, a Jehová, a Yahweh, a Yah. Es decir, corporealmente, físicamente, material, cosa tangible, en el más santísimo, es decir, en el lugar más santísimo dentro del santuario, en donde se encuentra el arca de la alianza, el arca del pacto. Referencia a Epístola de Apóstol San Pablo, a Hebreos, capítulo 10, verso 19 al 22. El pontífice está corporealmente allí. Referencia a Primera Epístola Universal de Apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 14 a 16. Y referencia a Epístola de Apóstol San Pablo, a Hebreos, capítulo 9, verso 24. En el ejercer de su oficio, el sacerdote fiel del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es un sacrificado o un sacrificador que ofrece sacrificio en tres formas. La primera, a su propio cuerpo viviente. Referencia a Epístola de Apóstol San Pablo, a los romanos, capítulo 12, verso 1. Y porque es muy claro esta referencia, muy obvia, si uno es de buena voluntad a ser no la propia, pero a traspasar el velo y reconocerlo a Él por lo que Él quiera que reconozcamos. Es decir, aceptar lo que Él ha manifestado, aceptar su revelación y no querer hacer nuestra propia imaginación, lo cual es fantasía. Rechazar eso y aceptar la realidad. Vamos a dirigirnos y dice así. Bueno, vamos a dirigirnos, había referido a la Epístola de Romanos, a los romanos, por parte de Apóstol San Pablo, capítulo 12, verso 1. Y dice, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional oculto. ¿Qué significa esto? Verso o versículo 2. Y no os conformáis a este siglo, mas reformaos, transformense por la renovación de vuestro entendimiento en relación a qué? A su palabra encarnada. De esto se trata todo, su palabra. Para que experimentáis cuál sea la buena voluntad de Yah, de Dios, de Jehová, de Yahweh, agradable y perfecta. Nueva, o sea, una nueva mente respecto a nuestro entendimiento. Que aquí tal vez no sabemos todo, tal vez no es conforme a lo que dice el siglo este, mas el ras o la cabeza de la edad que es por venir. La iniciamos testificando las cosas nuevas que se han manifestado y revelado a quien es este sacerdocio real, el real sacerdocio, linaje escogido, gente santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciemos las nuevas, el evangelio. Ya escucharon buenas nuevas, noticias de bien en un mundo lleno de idolatría universal y abundancia en mal. Real sacerdocio para dar esperanza y luz en estas tinieblas. Y no hay preocupación por las tinieblas que al cabo se han elevado, se han exaltado para este mismo propósito. A gloria de Yahweh, de Jehová, de Yahweh, de Dios, de Dios, continúa diciendo aquí nuestros apuntes. Entonces, referencia nos da respecto a lo mismo, su propio cuerpo viviente como sacrificio. Filipenses, capítulo 2, verso 17. Segundo, Timoteo. Capítulo 4, verso 6. Y primer, Juan. Capítulo 3, verso 16. Ahora, B, es decir, la segunda forma de sacrificio. Repitimos para, por si acaso haya causado una confusión, dice, en el ejercer el oficio, es decir, nosotros de real sacerdocio o sacerdotes reales, el sacerdote fiel del Nuevo Testamento es un sacrificador o un sacrificado que ofrece sacrificio en tres formas. La primera hemos expresado y ahora iniciamos la segunda. Alabanza a Dios, alabanza a Dios, el fruto de sus labios, hace mencionar de su nombre. Disculpen, Moa, Andesa, Ze, Emnegeda y Huda, león conquistador de la tribu de Huda, o león de la tribu de Huda, ha vencido. Su majestad imperial, su majestad imperial, primera fuerza de la trinidad, soy un exabher, elegido de Dios, el rey de reyes de Etiopía, el gobierno oficial, el reino oficial. ¿Cómo uno puede clamar ser real sacerdote y no poder testificar al nombre? Y no significa el nombre del Hijo, más el bautizo de un nombre, un solo Dios, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si inseparable uno del otro, uno somos, hacer mencionar de su nombre. ¿Qué es su nombre? ¿Y qué es el nombre de su Hijo? Si os pueden decir. De ser ofrecido continuamente. Referencia a Hebreos, capítulo 13, versículo 15, Éxodo, capítulo 25, versículo 22. Dice, yo comunicaré contigo desde arriba del asiento de misericordia. Acceso en el Espíritu Santo a través del Hijo, en luz de su majestad, a la voz que nos proclama la instrucción oral. Es decir, hablar frente a frente con Jehová, con Yahweh. Y la tercera forma, la cual un real sacerdote ofrece sacrificio, es en su substancia. Referencia a Hebreos, capítulo 13, versículo 16. Romanos, capítulo 12, versículo 13. Galatias, capítulo 6, versículo 6. Tercer Juan, versos 5 y 8. 5 al 8, digo. Hebreos, capítulo 13, versículo 2. Galatias, capítulo 6, versículo 10. Y Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Al menos vamos a dirigirnos a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. O incluso tal vez es Tito. Disculpen, creo que tal vez es... Dice, y aprendan a sí mismos los nuestros a gobernarse en buenas obras para los usos necesarios, para que no sean sin fruto. Esto finaliza la presentación, como dijimos, la traducción hicimos basado en lo que aporta el señor Schofield en la Old Schofield Study Bible, con notas y referencias, la primera edición, Real Sacerdocio. Shalom. 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 Shalom.